Enlace a noticias de luego con el sacerdote Jaime Barbarrencón, quien además es abogado, economista e historiador sobre la vida y obra del hoy fallecido padre Eduardo Díaz Ardila, vicario de la diócesis de Barranca Bremé. Padre Eduardo Díaz fue un apóstol de los pobres, de la comunidad. Él durante toda su vida estuvo orientado a trabajar con la comunidad en diferentes escenarios. Eso dio lugar a que sobre él se formaran leyendas, como por ejemplo decir que él había sido parte de los fundadores del ELN. Y así por el estilo, eso obligó a que el padre Eduardo Díaz en 1987 tuviera que abandonar el país e irse a Vancouver, Canadá, donde estuvo allá cerca de nueve años. Para este religioso, la última preocupación del padre Eduardo Díaz era terminar su obra sobre la iglesia a la que pertenecía. El padre fue nombrado en el 2011 como vicario general y su labor se orientó a la formación continua del prepiterio de la diócesis de Barranca Bermeja, a visitar las parroquias, las vicarías, especialmente las reuniones de las vicarías para orientar, y también para revisar la ejecución del plan pastoral, el PDR. Sí, él estuvo un tiempo dedicado a eso porque él realmente fue un formador. Yo resumiría en unas palabras del profeta Daniel lo que fue la vida del padre Eduardo Díaz. Los que enseñaren a otros el camino de la justicia brillarán como estrellas en el firmamento. Barba Rincón reconoce que en el solo nombre del padre Eduardo Díaz hay escrita parte de la historia de Barranca Bermeja.